¡Lucha! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Detenidos por luchar! ¡Libertad! 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 Pues ayer por la mañana detuvieron a un compañero de las Juventudes Libertarias de Madrid y acusándole de un delito contra los derechos fundamentales. Y a lo largo del día, hasta el mediodía, detuvieron a unas 17 personas, ya fueron cayendo algunos más de la Juventud Libertaria, de CNT y de múltiples colectivos de la izquierda en general. Y resulta que parece ser que todo va contra... se supone que les están buscando como presuntos autores de un suceso que ocurrió en el 20 de noviembre en Madrid en el que hubo destrozos en una oficina de un grupo de la universidad, que es abiertamente de derechas, ¿no? Y bueno, pues eso sí parece cierto, que hubo incidentes ahí, ¿no? Y algunos con heridos leves, pero esto está desencadenando una oleada de represión de caza de brujas, porque yo, por ejemplo, conozco algunos compañeros que han sido detenidos y que estaban trabajando en el momento en el que... supuestamente ocurrió aquello del 20 de noviembre, es decir, han ido por nombre, por gente que tienen en sus listas, ¿no? Ya estamos otra vez con el tema de las listas negras, y han ido a sus casas, a sus centros de trabajo, a la universidad, allí donde pueden encontrarlos, y se los están llevando. Los tienen detenidos, están los medios de comunicación oleando, sacando que están deteniendo a gente de ultraizquierda, diciendo toda una serie de adjetivos que suenan mal, ¿no? Que si son anarcoinsurreccionalistas, violentos, tal y cual, y bueno, y hemos decidido pues mostrarles solidaridad aquí en Granada, porque se está haciendo en otras ciudades también, mostrar solidaridad exigiendo la libertad de los compañeros y denunciando la oleada represiva. También, es verdad que en Sevilla han detenido a más compañeros, a más personas, por una contramanifestación a respuesta estudiantil, que es un grupo fascista, pues una serie de compañeros fueron a hacerle frente y hace unos cuantos días, pues también fueron detenidos múltiples de ellos, ¿no? Y bueno, nosotros queremos también dejar claro que entendemos que el sistema funciona así, que si nos reprimen es porque tienen miedo, y que es porque estamos luchando, ¿no? Es que vamos por el buen camino. Lo que queremos hacer es una respuesta, ¿no? Queremos que le salga gratis la represión, pero nosotros entendemos que exigir el fin de la represión es exigir este sistema injusto e irumano que significa el Estado y el capitalismo. Y ya está el decursemos en el que estamos aquí.